¿Qué hicimos o qué hice yo hoy? ¿Qué hemos hecho en estos nueve años de Grupo San Germán Express? Es muy curioso, pero a medida que iban pasando los años, se iba perdiendo esa conectividad regional a nivel de Medellín. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues bueno, me gusta hablar del tema, fui despedido del trabajo donde trabajaba y yo dije, jamás voy a volver a conseguir un empleo, quiero ser mi propio jefe, quiero mi propia empresa. Fue así como midé la forma de crear una agencia de viajes para vuelos charter, así esas regiones que no tuvieran conectividad. Comenzamos en Bahía Solano, Chocó, y se nos fue volviendo eso de que los mismos empresarios o las mismas agencias de viajes o hoteles preferían volar con nosotros en vuelos contratados que a veces incluso en vuelos regulares. Por el servicio, por la personalización de nuestro producto. Pero, digamos, ¿quiénes somos? Somos una agencia de viajes, pero no nos dedicamos a lo que hacen normalmente las agencias de viajes, que es comercializar paquetes turísticos. Lo que hacemos es comercializar rutas aéreas. Y por eso es que muchos nos confunden con un aerolíneo, pero en realidad no lo somos. Quien tiene, se nos volvió regular, en estos momentos tenemos, si me pueden ayudar, pasando, una más, para acortarle un poco. Estas son las rutas que nosotros tenemos actualmente. Volamos desde Medellín hacia Puerto del Río, Barranca Bermeja, El Bagre, Montelíbano, San Pedro, Urabá, Acandí, Capurganá, Jurado, Vaya Solano, Luquí, Pizarro, Condoto, Quibdó, Cartago. Conectamos también a Cartago con Vaya Solano, Luquí y próximamente con Quibdó. Y entre las islas de San Andrés y Providencia. ¿Cómo lo logramos? Con constancia, con tecnología, metiéndole a esto alma, vida y corazón. Yo creo que, ante todo, estamos enamorados de este hermoso país, con todos los climas, con todos los sabores. Y fue así como, digamos que no teníamos la plata para comprar aviones, pero había una cantidad aquí en el Oraya Rera de aerolíneas que prestaban el servicio de charter. Entonces, ¿qué hicimos? Contratábamos esos charter y vendíamos las sillas individuales. En un principio fue difícil porque la misma aeronáutica civil nos comenzó a atacar porque estábamos siendo regulares en muchas rutas y nos dijeron, ¡Ey, ojo, cuidado, eso que están haciendo ya los charter, ya eso es aerolínea! Y fue en el momento que nos ayudaron y ellos les aprobaron las rutas a las aerolíneas y nosotros ahí comercializamos. Es decir que ya esto es aerolínea comercial regular. Nosotros en el papel de comercializadores y las aerolíneas en el papel de operadores. Utilizamos a cuatro aerolíneas, SEARCA, que es la más importante, y un orgullo. ¿Quién sabía esta información? ¿Ustedes sabían que en Medellín tenemos la aerolínea de vuelos charter más grande de América Latina? ¿Ustedes sabían eso? Pues bueno, la tenemos, se llama SEARCA, Servicio Aéreo de Capurganá, nacida en la ciudad de Medellín. La segunda aerolínea que utilizamos es Sarpam, la tercera es Eligolfo y la cuarta es Wings Trade Support. Con estas cuatro sumamos 32 aviones y cubrimos todas estas rutas a nivel nacional.